Una noche de alcohol Salimos a bailar y la vi detrás No se podía creer, no era algo normal Mi loca chica Mi loca chica Mi loca chica está Algo de mente total Me dijo que su vida era un quilombo total Que tomaba pastillas para el descanso mental Que estaba separada hace tiempo ya Que un tipo la seguía para quererla matar Mi loca chica Mi loca chica Mi loca chica está Algo de mente total Mi loca chica Mi loca chica Mi loca chica Algo de mente total Le dije espera nena que unos tragos traeré Me fui hasta la barra a ver si podía correr Cuando se despidó salí de ese lugar Y el control de alcoholemia me podía parar Mi loca chica Mi loca chica Mi loca chica Mi loca chica está Algo de mente total Mi loca chica está Algo de mente total Algo de mente total Algo de mente total Algo de mente total Mi loca chica está Algo de mente total